Si usted quiere denunciar un ladrón, ahí tengo a Ramírez. ¿A Ramírez? Sí. Si usted quiere regenerar un ladrón... Sí. ...Rodríguez. Sí. Ahora, si usted agarra un ladrón en flagrancia... ¿Flagrancia? Zapata. Sí, porque Zapata que toca agarrar... El club había suspendido sus trabajos la semana anterior luego de un positivo en el grupo. ¿Suspendieron todo solamente porque había un positivo en el grupo? Sí. ¿Cómo será donde haya un pesimista? Una lágrima sale y yo ahí mismo me sonrojo. Me dijo, no estoy llorando, me cayó alcohol en los ojos. Soy de los que nunca he ido a un gimnasio y si voy es únicamente pagar la inscripción. O si voy más de dos días es a tomarme fotos para subir al Instagram. Evita pensar las veces que salías a correr, a bailar, al teatro. Cuando salías con tus brothers, con tu novia, cuando salías a trotar. Cuando en el semáforo él te decía, le limpié el vidrio, mono. Y tú le decías... No, 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 no. Primer día de aislamiento y así tiene las medidas mi esposa. Pues yo no es que ni las tengo atrás de rato. Me cae la jeta. Pero ¿sabes, Eduard Acero, que la Juventus no va a poder jugar nunca en la vida de aquí en adelante por culpa del coronavirus? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Juventus es la vequia señora y la señora se cuida. Chema, ¿sabes? A donde yo fuera James Rodríguez me compraría un perro y le pondría Zinedine Zidane. ¿Por qué? Solamente para tener el placer de decirle, Zidane, siéntese. Soy de los que ha intentado acomodar lugar a adelgazar con las malteadas adelgazantes. Pero no he entendido, querido. Es que las malteadas se toman es con fe y disciplina y no con buñuelos y pan. Querido, creo que no entendiste esta cuarentena. Creo que la entendiste mal. Porque la cuarentena es para estar encerrado cuidándote 40 días, no subiendo 40 kilos. Soy de los que nunca he ido a un gimnasio y si voy es únicamente a pagar la inscripción. O si voy más de dos días es a tomarme fotos para subir al Instagram. Pero no me diga bruto, flaca, que usted está toda hora diciéndome bruto. Pero es que cómo no, si no quiere que le diga bruto, dígame cuál es la diferencia entre tíner y barzol. Yo le dije, flaca, esa diferencia sí la sé, pero no se la voy a decir porque usted después me dice bruto. Dime, bebé, cuál es la diferencia entre tíner y barzol. Le dije, no, porque usted me molesta. Dijo, ¿cuál es? Yo le dije el sabor. Uy, este sí es mucho bruto. Querido, creo que no entendiste esta cuarentena. Creo que la entendiste mal. Porque la cuarentena es para estar encerrado cuidándote 40 días, no subiendo 40 kilos. Se me acercó un joven con tapabocas, con una mano escondida en el bolsillo y con voz sospechosa. Me dijo, Juan Diego, ¿qué hora es? Ajá. Yo le dije, es hora de abrirme porque usted me va a atracar. A mí me quisieron meter en su molde fit y con mi talla se los rompí. Un, dos, tres, por mis amigas que se dicen adictas al gimnasio, pero están más llenas de operaciones que el álgebra de Valdor. No, mi amor, ¿cómo se le ocurre que va a venir su mamá para acá? No, mi amor, pues porque estamos en cuarentena, porque estamos con el coronavirus, porque uno no sé dónde ha estado su mamá, ¿no? Entienda que mamá quiere pasar la cuarentena en un lugar seguro. No, mi amor, pues que vaya a Poncay. No, mi amor, pues que vaya a Poncay.